Porque yo cuando me quedé embarazada, que tú lo dijiste en tómbola, y al día siguiente me llamó mi suegro y ¿sabes lo que me dijo Lidia? ¿Qué? ¿Tú eres madre? No, no, Lidia. No. Pues ¿sabes lo que me dijo? Que pensara hacer con el niño lo que quisiera. Que abortara a mí. A mí. Yo tengo 26 años y como dice en la prensa mucha que soy una barriobajera, me parece estupendo. Soy una barriobajera a lo mejor, vivo en un barrio humilde, pero yo he sido feliz más que nadie. En ese barrio tan humilde. Y otra cosa, otra cosa, perdona. Es muy bonito que la señorita, que la señorita Carmen Janegro salga en la tele la semana pasada diciendo que no dejo ver a mi hija. Eso juro yo por mi hija, que no la vuelva a ver que es mentira.